bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante para todos aquellos que tengáis motores pure tech ya sabéis motores que llevan correa de distribución húmeda esto es bañada en aceite a ver tener mucho cuidado a la hora de hacer la distribución no esperéis demasiado aunque el fabricante os diga que hay que cambiarla o que recomienda cambiarla a los 120 mil kilómetros mi consejo es que a partir de los 80 mil kilómetros deberíais cambiarla os lo digo por experiencia porque ya hemos tenido unos cuantos motores que andaban entre los 80 y los 100 mil vale que han roto y rompe la distribución y adiós motor vale estamos hablando de averías carísimas porque normalmente hay que reemplazar el motor mirar aquí el bueno el dueño nos lo ha traído para que le hagamos la distribución y fijaros que tiene 133 mil 551 kilómetros estos son demasiados kilómetros la distribución en este motor podía haber roto hace mucho tiempo vale ahí bueno le hemos quitado la correa distribución ahora os lo voy a enseñar cómo está está totalmente llena de fisuras ya digo que esta correa hace tiempo que podía haber roto por cualquiera de esas fisuras porque fijaros son fisuras muy profundas vale no esperéis tanto como digo a los 80 mil kilómetros deberíais cambiar esta correa no os arriesgueis porque esperar un poco más puede significar como digo que el motor rompa y hablamos de miles de euros de avería y otra cosa ya sabéis que bueno las correas van desprendiendo material todas estas correas húmedas y ese material acaba en el aceite mirar esto es otro consejo que os doy ahí veis cómo está la chupona haya tocado el compañero con el dedo porque eso estaba casi completamente tapado nos dijo el dueño de hecho que a veces se le encendía la luz de presión de aceite pero durante unos segundos y luego se apagaba ha tenido mucha suerte vale aquí mi consejo es cuando el coche ya cumpla los 30 mil kilómetros vale que le hagáis el tercer cambio de aceite no esperéis a cada cambio de aceite más de 10 mil kilómetros por el tema de la gasolina que se mezcla con el aceite a bajar al bajar por los cilindros especialmente estando el motor frío no esperéis vale porque es el que esa gasolina la que degrada esas correas vale y hace que con el tiempo pues acaben rompiéndose mi consejo es que como digo cada 30 mil kilómetros le digáis a vuestro mecánico que quite el cárter y limpie esa chupona porque os exponéis a que mucho antes incluso con 50 mil kilómetros tengáis un problema de falta de presión de aceite incluso en algunos coches se sabe que antes vale y claro pero falta de presión de aceite motor gripado y al final pues posiblemente motor nuevo estamos hablando también como digo de muchísimo dinero tener cuidado con estos motores insisto cada 30 mil kilómetros y quitarla a quitar el cárter limpiar la chupona y cada 80 mil hacer el cambio de distribución no lo demoréis en el tiempo porque os puede salir muy caro vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal